La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté. La traducción se llama 20.000 paradas, pero no conté.